Esta Mónica Esta Mónica Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Di que no es verdad lo que murmura la gente Di más bien que tú no me quieres suficiente Di que ha sido un sueño lo que he tenido contigo Pero sin embargo, quiero que tengas presente Que con el amor no se puede hacer fininos Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor No juegues con mi vida Esta noche me vas a querer O reanuncio a tu amor, morenita Estoy cansado a ese juego amoroso De estar al lado tuyo Ay porque es propio del hombre Que es noble defender su locura Y busque en otros brazos Y busque en otros brazos el refugio de amor Que mi alma necesita Bien, bien Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Di que no es verdad lo que murmura la gente Di más bien que tú no me quieres suficiente Di que ha sido un sueño lo que he tenido contigo Pero sin embargo Quiero que tengas presente Que con el amor No se puede hacer fininos Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Ahí te doy un consejo mujer Un animal que juega con la luz En cualquier momento se quema Y la mujer que juega con amor Sin amor se queda Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Porque te puedes quemar con las llamas De mi gran pasión Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye, no juegues con mi vida Oye